Sabores, con Dri y Ale. Escapar del estrés de la ciudad, disfrutar de la naturaleza y respirar el aire puro del campo no tiene precio. Y mejor aún, es preparar un platillo especial en compañía de los amigos. Bienvenidos a nuestra casa. Acompáñennos y disfruten con nosotros. Hoy el mundo de la moda invadirá nuestra casa. Recibiremos a dos personas que queremos mucho, al estilista Dudu Bertolini y a la modelo Carol Ribeiro. Llegaron justo al tiempo, qué bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es tu hijo? Saluda. Qué bueno que vinieron. ¿Por favor, dónde está? ¿Dónde está? Inmenso. Mejor no nos sentemos aquí porque se está nublando, podría llover. Y no nos queremos mojar, sentémonos allá. Vamos, hijo, adentro. Es súper bien, una casa muy linda. ¿Te gustó? Claro que sí. Entremos. Adiós. Qué maravillosa invitación. Y miren lo preparado que está todo, todo al lado. Muy preparado. Primero hay que ver si les gusta. Hagamos lo siguiente, Carol que cocina, se sentará más cerca. Sí, sentarás por acá. Sí, no debía haber hablado. Tú eres de esas que cocinan y que son muy críticas en la cocina, ¿o no? No, yo cocino arroz, frijoles, pollo, carne, vegetariano. Pero te comes lo que cocina. Es por su familia. Yo como pan rallado, caldo y mi dieta es básicamente pan rallado, arroz, cualquier cosa con caldo. Y tengo un menú vegetariano también porque mi esposo es vegetariano. Qué susto tengo ahora, vegetariana. No te asustes. Ella nació en un lugar con una de las cocinas más especiales de Brasil, en Pará, que tiene una increíble cultura. ¿Y te gusta la comida de regiones? Cuando yo era en mía no comía nada. Sí, después yo aprendí a comer, entonces nunca digo no. Yo me como todo lo que me ofrecen. Tukupi, yambú, todo eso. ¿Te gusta el yambú? Aprendí a disfrutar la comida paraense, yambú. Tiene un sabor muy especial. Yo aprendí a disfrutar la comida paraense ya adulta. Aprendí a disfrutarla mucho más. Porque antes decía, ay, esa comida tan rara, tiene un sabor muy fuerte. Nada como la madurez para apreciar el valor de las comidas exóticas. ¿Y tú, tú, tú no haces ni macarrones instantáneos? ¿Nada nuevo? Soy un excelente espectador, no cocino nada. ¿Y qué comes? Estás muy delgado. Como súper bien. Soy como una hormiga. Adoro lo dulce, pero trato de no engordar y de mantener la figura. ¿Y qué harás hoy para ellos? Yo les prepararé una sabrosa hamburguesa con cebolla caramelizada. ¡Guau! Esto es para nosotros, Carol. Hay que disfrutar. Carol no parece muy entusiasmada, pero veremos qué pasa. Sabores con Dri y Ale.